La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En esta ocasión nos complace hacer la presentación del libro Vacíos de Poder en México, cómo combatir la delincuencia organizada del autor Edgardo Buscaglia, de quien tenemos el honor de contar con su presencia. En el presidio nos acompañan Arturo Nalé García, originado de Río Grande Zacatecas y egresado de la Iniciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública, tanto a nivel federal, estatal y en el honorable Congreso de la Unión. Se ha desempeñado como catedrático, asesor en el Senado de la República y en el Instituto Federal Electoral. Es articulista en diversos medios de comunicación de nivel nacional y local. Se desempeñó como secretario general del Estado de Zacatecas y diputado federal. Actualmente funge como procurador de justicia del Estado de Zacatecas. Les pedimos un aplauso para el licenciado Arturo Nalé García. Edgardo Buscaglia es egresado del postdoctorado en Jurisprudencia y Política Social por la Universidad de California en Berkeley, máster y doctorado en Economía y en Derecho por la Universidad de Illinois. Se desempeña actualmente como presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México. Es director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Ha sido profesor del Departamento de Derecho del ITAM y profesor invitado de la UNAM. Desde 1990 ha trabajado como asesor en materia de lucha contra la delincuencia organizada, así como en reformas judiciales para diversos organismos internacionales y bilaterales en 109 países de África, Asia, Europa y Latinoamérica. El doctor Buscaglia ha publicado 101 artículos científicos y 9 libros focalizados en análisis económico del derecho aplicado a países que sufren crisis de gobernabilidad con altos niveles de corrupción política, delincuencia organizada y o terrorismo. Sus obras han sido publicadas en diversos idiomas, entre la que destacan y la que presentamos el día de hoy, Vacíos de Poder, Cómo combatir la delincuencia organizada. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Edgardo Buscaglia. Raimundo Cárdenas Hernández es originario de la ciudad de Villanueva, Zacatecas, egresado de la Unidad Académica de Química de la UAS. Se ha desempeñado como Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, Senador de la República y Diputado Federal. En su función como legislador fue uno de los mayores opositores de la denominada Ley Televisa. Del 2010 al 2012 fue coordinador de proyectos estratégicos del Gobierno del Estado de Zacatecas. Actualmente es presidente del Consejo Editorial de la Jornada Zacatecas y consultor independiente. Les pedimos un aplauso fuerte para el ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández. Y le cedemos el micrófono al modador de la presentación del libro, el ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández. Gracias. Gracias. Gracias a todas y a todos por estar acá. Sabemos que el cambio de sitio para desarrollar esta actividad, esta conferencia, esta presentación del libro, confundió a algunas personas, pero qué agradable es que muchos estuvieron atentos y que hoy nos acompañan acá. También le quiero agradecer mucho su presencia al procurador Arturo Nale, que no obstante su agenda apretada, decidió estar acá para dar una opinión, pues que él puede confrontar mucho con la realidad sobre la obra de Edgardo Buscaglia que hoy presentamos. El licenciado Nale leyó bien el libro, va a hacer comentarios seguramente muy ingeniosos, como siempre nos ha acostumbrado, pero sobre todo, creo yo, con la ventaja de que él, pues está en la primera línea, en la trinchera, en donde, pues está confrontando la teoría con la práctica. Por esa razón, creo yo que esta mesa va a ser muy útil para que se cumpla el propósito que anima a la Jornada Zacatecas en la organización de estos eventos. Se trata de alimentar a la sociedad zacatecana de información, de enfoques, sobre nuestros problemas más sentidos, el problema de la seguridad es el más importante según el pueblo zacatecas. Todas las encuestas nos dicen que a la gente le quite el sueño la inseguridad y que sueñan con tener paz. Es un tema que no se agota con acusaciones mutuas o con recuentos de asesinatos o de levantados. Es un tema de una importancia muy grande porque es una manifestación de la globalización. El crimen organizado ya es transnacional. No se puede examinar de ningún modo desde un enfoque localista, sino que hay que tener la visión global, pero alimentada siempre con los datos de la realidad concreta. Por eso, a nosotros nos pareció fundamental que en este tema, que a los zacatecanos les preocupa, pues debiéramos tener aquí uno de los especialistas mayores, no sólo de México, sino del mundo, para entender lo que está pasando no sólo en nuestro Estado, en todo el país y a nivel internacional. Se trata también de que tengamos algunos productos. El ponente de hoy, el autor del libro, el doctor Edgardo Buscaglia, hoy es un animador de la participación ciudadana. Él ha estado impulsando aquí y en el mundo la organización ciudadana para que, en temas como la seguridad o la corrupción o en otros muchos, irrumpa la sociedad y pueda permitir poner un freno a esos vicios mayores de la sociedad actual. Quiero decirles que yo conocí a Edgardo Buscaglia siendo presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales cuando estábamos discutiendo la reforma de justicia penal. Y desde entonces hemos tenido una relación que nos ha permitido intercambiar opiniones sobre lo que está pasando, pero sobre todo que ahora nos ayudó a que esté en Zacatecas, recién desempacado después de 19 horas de viaje, desde Líbano a Italia, México, Zacatecas. Yo quiero decirles que Edgardo Buscaglia es uno de los mayores exponentes de un concepto de seguridad que se llama seguridad humana, que se deriva del gran concepto de desarrollo humano que como concepto general ha elaborado el PNUD de Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, desde 1994 cuando publicó su primer informe de desarrollo humano. Es una concepción que plantea la seguridad como parte del bienestar de los seres humanos, entendiendo bienestar como el ejercicio de derechos, el bienestar como una variable que depende de cuántos y cuáles derechos ejerce la gente. En su libro que hoy nos presenta, una y otra vez reitera que no se trata de que haya seguridad mediante el estado de sitio, quitándole libertades y derechos a la gente, no. Se trata de garantizar la seguridad en el ejercicio de la mayor cantidad de derechos y libertades. Ese es el enfoque general del libro con el cual muchos de nosotros coincidimos. Y entonces, bueno, después de este preámbulo, no me queda más que volver a agradecerles su presencia, decirles que intervendrá el licenciado Nale con sus comentarios al libro y luego tendremos la presentación del mismo, no sólo, es obvio que no sólo se va a referir al libro, Edgardo Buscaglia, sino que le va a poner contexto y actualización porque él está trabajando permanentemente y una de sus funciones principales pues es estar monitoreando lo que está pasando en Michoacán, en todo México y en el mundo entero. Edgardo Buscaglia ha estado en África, ha estado en Asia, ha estado en América Latina y tiene su sede ahora que trabaja en la Universidad de Colombia en Nueva York. Entonces, le damos la palabra al licenciado Nale y a todos les decimos que al final de la intervención del doctor Buscaglia, tenemos ahí un micrófono para que el que quiera hacer preguntas va a pasar ahí, a formarse y hacerlas con mucha velocidad. Entonces, licenciado Nale, por favor, adelante. Gracias, Raimundo. Bueno, pues primero yo quisiera expresar mi beneplácito y seguramente el de todos ustedes por contar este día en Zacatecas con la presencia de un hombre que yo me atrevo a decir que es la persona que más sabe de temas de seguridad en el mundo. Edgardo Buscaglia lo hemos leído, lo hemos escuchado y nos costa el conocimiento profundo que tiene del tema, de la problemática que presenta no sólo nuestro país en el rubro de seguridad, sino la problemática que presentan muchos países del planeta en este mismo sentido. Edgardo Buscaglia conoce como pocos esa problemática que se vive en más de 100 países y la estudia y cuestiona, cuestiona constantemente las políticas, los programas, el actuar de los gobiernos sobre el tema, pero no se limita a ello. Siempre, después de su cuestionamiento, después de su análisis, siempre vamos a encontrar una propuesta, siempre vamos a encontrar una alternativa con la que podemos estar o no de acuerdo, pero ya el hecho de que haya propuestas viniendo de una gente con su capacidad y con su experiencia, creo que eso es muy, muy positivo absolutamente para todos. Efectivamente, como lo dice Raimundo, estuve leyendo con mucho interés este libro, Vacíos de Poder en México, y como creo que algunos de ustedes no lo han leído, voy a tratar de platicárselos muy por encimita, porque Edgardo Buscaglia entrará más a profundidad y más en detalle sobre el mismo una vez que haga uso de la palabra. Edgardo Buscaglia empieza diciendo que México es un país que todavía se encuentra en un proceso de transición. Hay muchos que dicen que eso no es cierto, que en México esa transición ya se dio, por el hecho de haberse generado una alternancia política, bueno, pues esa alternancia significa que la transición hacia la democracia está concluida y que ya somos un país extraordinariamente democrático donde la ciudadanía elige libremente a sus representantes, a sus gobernantes. Edgardo Buscaglia dice eso no es cierto. México es un país que se encuentra todavía en un proceso de transición política y dice Buscaglia que las transiciones políticas generan enormes vacíos de poder institucional, de poder del Estado y que esos vacíos de poder que generan las transiciones políticas son aprovechados por actores no estatales, así denomina él, por ejemplo, a las televisoras o por ejemplo, a las organizaciones delincuenciales transnacionales, como bien lo decía hace un momento Raimundo Cárdenas. Por lo mismo, esos actores no estatales se convierten en autoridades de facto reemplazando al Estado mismo y por ello Buscaglia dice que hay que acelerar, que hay que agilizar, que es altamente prioritario concluir esa transición política pero de manera genuina, de manera legítima, con nuevas instituciones de control judicial, de control patrimonial, de control de la corrupción y con controles también de carácter preventivo. Dice Buscaglia que es importante que los mexicanos nos convenzamos de que los problemas en materia de seguridad que han amenazado al Estado mexicano y que se acentuaron en el sexenio de Felipe Calderón necesitan abordarse más allá de una perspectiva policial. Por ejemplo, hace una diferenciación de lo que es la seguridad nacional respecto a lo que es la seguridad pública y lo que es la seguridad humana. Este concepto, como bien lo decía hace un momento Raimundo Cárdenas, este concepto de seguridad humana que fue acuñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por el PNUD. Dice Edgardo Buscaglia en su obra que mientras que la seguridad nacional es un concepto que se limita a la seguridad de las instituciones del Estado, a la preservación del territorio, la misma definición nos deja claro que el objetivo de la seguridad nacional no es el individuo en sí. La seguridad pública, a diferencia de la seguridad nacional, sí tiene como propósito la protección del individuo, pero de una manera sumamente limitada y acotada. La seguridad pública tiene que ver con la integridad física, con la integridad o la seguridad patrimonial de las personas, de las familias, por lo tanto es un concepto de seguridad acotado, limitado. Dice Buscaglia que a lo que debemos aspirar no sólo es a la seguridad nacional, por supuesto, no sólo a la seguridad pública, por supuesto, sino que a lo que debe aspirar todo Estado democrático es a la seguridad humana, que es un concepto mucho más amplio. de acuerdo con el PNUD, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la seguridad humana puede dividirse en las siguientes siete categorías. Uno, seguridad económica, esto forma parte de la seguridad humana. Dos, seguridad alimentaria. Tres, seguridad en materia de salud. Cuatro, seguridad ambiental. Cinco, seguridad personal. Seis, seguridad de la comunidad. Y siete, seguridad política. Un Estado que no provee de seguridad humana a sus habitantes, un Estado que no le garantiza estas siete categorías, es un Estado que está generando vacíos. Vacíos que como lo decía al principio de su obra, son llenados. Son llenados por actores no estatales, como lo pudiera ser y como lo es de hecho por la delincuencia organizada transnacional. dice que la seguridad humana es el ejercicio integral, individual y colectivo más frecuente de 58 derechos humanos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, a ver, son siete o son 58. Bueno, los siete son las siete categorías, pero también la seguridad humana implica que se cumpla, que se respete a cabalidad estos 58 derechos humanos plasmados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en otros tratados o convenciones internacionales. Y dice Buscaglia que de esos 58 derechos humanos en nuestro país 44 no se respetan, no se hacen efectivos, el ciudadano no los ejerce a plenitud o a cabalidad. Esto de entrada pues espanta cualquiera. A ver, ¿cómo que en México hay 44 de 58 derechos humanos que no se respetan, que no se hacen efectivos? Me llevaría aquí horas hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Efectivamente, efectivamente en muchas partes de México no se hace efectivo el derecho a la vida. Hay una buena cantidad de muertos y de muertes violentas, por supuesto. El derecho a la igualdad ante la ley. ¿De veras en México no somos todos iguales ante la ley? A veces sí, a veces no. Derecho a la libertad y a la seguridad. ¡Ah, caray! ¿En México hay esclavitud? Pues basta con ver el problema serio que tenemos en materia, por ejemplo, de trata de personas y no tenemos que ir muy lejos. En cualquier prostíbulo es común encontrar mujeres, muchas de ellas menores de edad, algunas de ellas indocumentadas que vienen de países centroamericanos que efectivamente viven en una situación de esclavitud. Y así podríamos seguir enumerando estos 44 de 58 derechos humanos plasmados en convenciones internacionales que efectivamente en México no se respetan o no son efectivos a plenitud, sino en todo el país por lo menos sí en muchas partes de nuestro territorio. Dice Buscaglia que si no se realiza un mapeo un mapeo serio de los vacíos del Estado y de las disfuncionalidades sociales que existen a lo largo y ancho del territorio para que éstas se reflejen después en políticas públicas de fortalecimiento a la seguridad humana jamás jamás se podrá poner en marcha una política realmente preventiva de la delincuencia organizada pues sólo se seguirán atacando manifestaciones superficiales del cáncer pero no sus causas pero no sus causas y ahí yo me encuentro con la primera gran coincidencia respecto a los muchos conceptos que vierte Edgardo Buscaglia en su libro la estrategia de contención realmente es la estrategia correcta para resolver este cáncer social o el actuar del ejército el actuar de la marina el actuar de la policía federal el actuar de las policías locales sólo atiende a una manifestación superficial del problema descuidando la raíz las causas Buscaglia dice que no que no resuelve las causas que solamente es una estrategia que atiende de manera superficial el problema establece que un cambio de ruta hay que cambiar la ruta hay que cambiar la estrategia pero esto implica poner en marcha políticas preventivas interinstitucionales focalizadas en varios sectores del quehacer socioeconómico la instrumentación de nuevas medidas requiere una nueva arquitectura institucional del estado así como una sociedad civil con capacidad de poseer una red monitora de la actividad gubernamental red que aún no existe en México este es un comentario verdaderamente interesante y que pudiera también llevarnos un buen tiempo el discutirlo a profundidad que tanto que tan organizada está verdaderamente la sociedad con frecuencia escuchamos de organismos no gubernamentales asociaciones civiles la de la señora Wallace la del señor Martí la de María Elena Morera y otras más que se supone que son organizaciones sociales que están fiscalizando que están monitoreando que están observando el quehacer del estado en materia de seguridad realmente existe una red ciudadana en nuestro país que haga ese monitoreo que haga esa auditoría que haga esa fiscalización que haga incluso ese control ciudadano de las autoridades Buscaglia dice que no yo coincido con él por lo mismo y ya entrando al ámbito de las propuestas Buscaglia propone el establecer en nuestro país mayores controles controles que hasta hoy no existen y si existen no son suficientes ni están realmente haciendo el papel para el cual fueron diseñados él dice que se tienen que implementar en nuestro país cuatro tipos de controles para atacar de fondo el problema y para empezar a tener resultados verdaderamente palpables de que en México estamos realmente en el camino correcto hacia la seguridad humana propone primero controles judiciales y ahí es donde entra el procurador propone también Buscaglia controles patrimoniales y ahí también entran los procuradores propone controles a la corrupción controles a la corrupción es un concepto que de entrada a ver vamos a erradicarla o la vamos a controlar sobre este tema el propio maestro Buscaglia creo que nos podrá dar mayores detalles sobre esta propuesta específica de controles a la corrupción y finalmente los controles sociales de los que ya hablábamos hace un momento dice que mientras estos cuatro tipos de control no se apliquen México no podrá salir del pozo de la inseguridad humana México no debe desaprovechar la transición política y social en la que se encuentra para buscar un camino hacia la seguridad humana instrumentar las recomendaciones que contienen estas páginas tendrá adicionalmente tres consecuencias positivas en el plano económico a ver si establecemos controles judiciales controles a la corrupción controles patrimoniales y controles sociales vamos a obtener a cambio dice Buscaglia consecuencias positivas en el plano económico que consecuencias positivas en el plano económico pudieran generarnos el establecimiento de estos cuatro controles uno prevenir la delincuencia económica prevenir la delincuencia económica estamos hablando quiero pensar fundamentalmente de lo que es el lavado de dinero de las organizaciones delincuenciales transnacionales expandir mercados lícitos mercados que hoy son ilícitos poderlos convertir por qué no en mercados lícitos y con ello generar mayor empleo con inversión competitiva esta es la vía futura del desarrollo hacia las mejores prácticas internacionales de seguridad humana no más que para poder establecer estos cuatro controles tenemos algunos problemillas dice Buscaglia dice que por ejemplo tenemos o mejor dicho no tenemos adecuadas unidades de investigación patrimonial y seguramente algunos dirán como de que no la Secretaría de Hacienda tiene una unidad de investigación patrimonial que revisa las propiedades de la delincuencia organizada que revisa las cuentas bancarias de la delincuencia organizada que revisa los movimientos que hacen en la bolsa de valores la delincuencia organizada dice Buscaglia que no que la unidad de investigación financiera de la Secretaría de Hacienda no está haciendo ese trabajo que no por el simple hecho de haberle agarrado algunas cuentas a Elvester Gordillo significa que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda está haciendo su chamba pero va más allá dice que sería muy importante que en cada estado de la república también hubiera una unidad de investigación patrimonial como la que en el ámbito federal tiene la Secretaría de Hacienda pues yo le puedo decir al maestro Buscaglia que en el caso de Zacatecas si hay si hay si hay una unidad de investigación patrimonial no más que depende de la Secretaría de Finanzas es real es real Aquiles González que fue procurador en el estado durante casi seis años un día me comentaba eso oye la Secretaría de Finanzas que es la encargada de recaudar los impuestos y pagar la nómina y transferir sus presupuestos a los municipios puede hacer investigaciones de los movimientos patrimoniales y financieros que hace la delincuencia por supuesto que no esas unidades de investigación patrimonial debieran estar adscritas y esa es una opinión muy personal a las procuradurías y a las fiscalías que son las encargadas de investigar los delitos otro problema y ya vamos a concluir para poder establecer estos cuatro controles es que no hay en México un desarrollo de la sociedad civil organizada ya lo comentábamos hace un momento y otra desventaja que tenemos en México dice para poder establecer estos controles es la proliferación del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos así como la trata de personas para poder para poder atender este problema no basta con una acción unilateral por parte del Estado mexicano son medidas que necesariamente implican la participación y la cooperación internacional en este caso del gobierno de los Estados Unidos ayer estuvo en México el presidente Obama ayer estuvo en México el primer ministro de Canadá y creo que valdría la pena que el maestro Buscaglia nos pudiera dar sus comentarios respecto a los acuerdos de esta cumbre si realmente en ellos se vislumbran acciones que puedan permitirnos transitar con mayor celeridad hacia lo que él y el PNUD denominan desarrollo humano y finalmente también dice el maestro Buscaglia que otro problema que tenemos para poder establecer estos controles es la falta de controles regulatorios preventivos que existen en el mercado de los medicamentos ah caray y que que tiene que ver el el marco regulatorio al mercado de los medicamentos con la posibilidad de establecer controles sociales controles a la corrupción controles patrimoniales y controles judiciales es algo que el propio maestro Buscaglia seguramente nos comentará enseguida para concluir me gustaría referirme un poco al primero de los controles el control judicial dice Buscaglia que se requieren sistemas judiciales cada vez más sofisticados en su formación pero que apliquen reglas internacionales más simples y más convergentes de un país a otro en este marco los sistemas de resolución de disputas estatales y alternativas por ejemplo la mediación penal y civil deberían representar un terreno potencial para la disminución de los riesgos sociales de la interacción humana en eso estamos justamente en esa transición nos encontramos siendo Raimundo Cárdenas presidente de la comisión de puntos constitucionales de la cámara de diputados se procesó la reforma en materia de seguridad y justicia penal en el año 2008 y en ese año no es que a un diputado como Raimundo Cárdenas se le haya ocurrido reformar nuestro sistema de justicia no esta reforma fue una reforma obligada por observaciones que nuestro país obtuvo por parte de organismos internacionales concretamente las Naciones Unidas el alto comisionado de las Naciones Unidas en el año 2005 hizo un informe respecto del sistema de justicia en México y ese informe es verdaderamente devastador el informe dice que desde la constitución de 1824 si no es que desde la constitución de Apatzingán en México se determinó que la justicia debía ser pronta gratuita y expedita y el alto comisionado de las Naciones Unidas dijo oye ya vas para 200 años y la justicia sigue sin ser ni pronta ni gratuita ni expedita ni justa tienes que modificar tu sistema de justicia tu sistema de justicia no está funcionando los procesos son largos engorrosos burocráticos y generan no solamente una tremenda corrupción sino también una tremenda impunidad en México se castiga uno de cada 100 delitos no lo vino a decir el alto comisionado de las Naciones Unidas en el 2005 por eso en el 2008 reformamos nuestra constitución para modificar nuestro sistema de justicia y para transitar de un modelo inquisitorio como lo denomina acertadamente Buscaglia transitar a un modelo de carácter acusatorio de carácter oral y adversarial pero dice Buscaglia que esto lo reformamos en el 2008 y ya estamos en el 2014 y aún no hemos implementado al 100% en el país ese nuevo sistema de justicia distinto al que aplicamos durante casi 200 años en eso estamos con esto concluyo Zacatecas tiene 18 distritos de los 18 distritos tenemos ya operando en 9 el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial oral donde efectivamente como bien lo dice vacíos de poder en México las soluciones alternas como la mediación la conciliación nos están permitiendo resolver miles de conflictos al año de manera rápida de manera ejecutiva pero también convencidos de que no necesariamente el nuevo sistema de justicia es la panacea que no por el simple hecho de establecer los juicios orales el sistema de justicia en México va a resolver al 100% sus problemas hay un problema cultural al que no podemos estar ajenos y efectivamente tenemos que capacitarnos capacitarnos ya no solamente en relación a las disposiciones de nuestros códigos locales sino tenemos que partir de la obligación que tenemos hoy del control se llama control difuso de la convencionalidad el control difuso de la convencionalidad antes el control de la constitucionalidad lo tenía monopolizado la corte hoy todos los niveles de gobierno el juez comunitario de Susticacán tiene que emitir sus resoluciones cualquiera que sea esta con un pleno conocimiento y respeto a los tratados internacionales tenemos que ponernos a estudiar derechos humanos y tenemos que ponernos a estudiar derecho internacional sobre todo quienes estamos en el ámbito de la procuración y de la administración de justicia en eso estamos doctor Buscaglia dentro de tres meses termino mi maestría en juicios oral muchas gracias bien bueno como ya señalábamos el licenciado Nales hizo la tarea de revisar el libro y hacer comentarios el libro este se lo recomiendo mucho porque a diferencia de muchos otros aterriza en 26 propuestas muy concretas para que los gobiernos de México y de los estados puedan avanzar en este concepto de de la seguridad de la seguridad humana entonces ahora vamos a escuchar al autor le rogamos que tome nota de los temas si alguno quiere preguntar ya les informaremos ya les dijimos que allá está un micrófono desde ahí las van a poder hacer quiero solamente antes de que ya le demos la palabra a Edgardo destacar la presencia aquí de dos distinguidas diputadas la diputada Claudia y allá atrás Eugenia buenas buenas tardes que bueno que estás acá y el diputado migrante J. Guadalupe Hernández bien que bueno que están acá y Edgardo por favor adelante muchas gracias muchas gracias doctor Cárdenas buenas tardes Zacatecas buenas tardes gracias por la oportunidad de de estar junto a ustedes en esta visita que debe ser la visita número 12 a Zacatecas las estoy contabilizando porque quiero regresar más seguido más frecuentemente y el doctor Raimundo Cárdenas a través de su liderazgo social político me brindó la oportunidad de estar aquí junto a ustedes y hizo posible la coordinación desde Líbano hasta México y él mismo se ocupó de recibirme ayer a la noche a la una de la mañana y me permitió conocer la bellísima ciudad de Zacatecas a una hora donde no hay nadie en la calle pero está lleno de unas luces bellísimas en esta ciudad y yo estaba ahí como un turista japonés sacándole fotos a la una y media de la mañana desde el carro muchísimas gracias doctor muchísimas gracias señor procurador Arturo Nale por la presencia suya en este panel esto es un ejemplo más de que el trabajo que se refleja en estos libros es un trabajo de equipo y cuando uno trabaja en equipo y esto acá este panel es un equipo es un equipo a corto plazo el éxito de uno depende de tener a gente más brillante que uno mismo alrededor de mí cuando estoy trabajando y no lo digo por cumplido ni por diplomacia la gente que me escucha por radio o lee mis twitter saben que no soy muy diplomático soy bastante directo pero en este caso este ha sido el panel de presentación de mi libro más fácil para mí de presentar porque ya el trabajo lo han hecho ellos el doctor Raimundo Cárdenas y el procurador Arturo Nale con lo cual explicaron el marco analítico que sostiene a esta obra explicaron el objetivo de la obra pasaron por varias de las acciones que yo quería resaltar así que ahora yo me podría levantar e irme pero no lo voy a hacer porque quiero tener el placer de escuchar sus preguntas cuando termine de hablar me gustaría escuchar comentarios preguntas que seguramente van a estar coordinados desde esta mesa ante todo les quiero comentar varias premisas que hacen de México un caso único México no es Somalia México no es Afganistán México tiene recursos humanos es un océano de recursos humanos ingenieros abogadas sociólogas politólogas economistas es un océano de recursos humanos un obsceno presupuesto gubernamental obscenamente alto con sueldos de privilegio que yo no veo ni en Suiza para jueces federales miembros del poder ejecutivo a nivel federal yo no veo esos ingresos o sea que no es un problema de recursos humanos ni de recursos financieros es un país que tiene una enorme pobreza ligada a esta inseguridad humana que explicaba mejor que yo el procurador Arturo Nave la pobreza mexicana está directamente ligada a la inseguridad humana al no poder ejercer tus derechos políticos sociales culturales económicos por definición eres pobre por definición o sea que la seguridad humana como consecuencia de esa inseguridad humana tú tienes pobreza pero no se justifica esa pobreza en un país con los recursos económicos humanos de infraestructura que tienen ustedes acá la inseguridad humana mexicana y la pobreza que invade este país como un cáncer están directamente ligadas a la corrupción política de la transición mexicana descontrolada quiero insistir en esto porque es muy importante que se entienda lo que usted justamente me inspiró me pidió aclarar la corrupción política que existía en el sistema político soviético antes de la caída del muro de Berlín antes del 91 la corrupción política que existía bajo el sistema priista de antaño como partido único de Estado era un sistema de corrupción política controlada de comando y control en donde no podías tú llevar adelante grandes actos de corrupción política sin permiso tenías que tener un permiso tácito obviamente no era nunca aunque hay algunas cartas dando permiso pero eran permisos tácitos había un sistema de comando y control desde los pinos hacia abajo implementado a través de instituciones como la dirección federal de seguridad adfs y otras instituciones del estado en donde había una corrupción política mayor o menor a la de ahora yo no soy uno de los que cree que hay que medir la corrupción porque no se puede medir por definición científicamente es imposible medirla pero les voy a explicar después cómo realmente aborcamos la evaluación de la corrupción política en un país era un sistema de corrupción política controlada uno podría argumentar y yo lo hago en este libro que el sistema de corrupción política norteamericano a través del sistema de financiamiento de campañas políticas de lobbies detalladamente regulado en Estados Unidos regulaciones que parecen montañas es un sistema de corrupción política controlado la corrupción en Estados Unidos es legalizada desde el momento en que la corrupción política o sea yo te doy un financiamiento de campaña a ti y genero un quid pro quo para que tú después como diputado me respondas a mí hay una colega mía brillante colombiana refugiada en Suecia refugiada en Suecia por amenazas y demás que tiene un doctorado en este tema ella mide cómo los legisladores reaccionan con su voto ante el financiamiento de campaña después si quieren les doy la referencia todo esto está basado en referencias no es todo obra mía sino hay referencias de muchos colegas míos entonces eso es corrupción política legal pero es corrupción porque hay no un dinero que se le da un diputado ese diputado o senador después vota o no vota o promueve leyes proyectos de ley para satisfacer intereses privados y no sociales entonces la corrupción política en México es hoy no controlada de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo sino está fragmentada está descontrolada claro yo soy una de las personas como muchos de ustedes que parte de la base ético jurídica que hay que erradicar a la corrupción pero erradicar a la corrupción es como tratar de erradicar al adulterio es un poco difícil y no creo que ningún procurador trate de entonces hay un problema hay un problema la corrupción humana no se puede erradicar no hay forma ni que le inviertas todos los recursos del estado norteamericano sueco no va a ser la tenés que controlar con instituciones y castigarla y prevenirla y las 26 medidas que hacía alusión el procurador y el doctor Cárdenas apuntan a prevenir y combatir la corrupción medida número 1 por ejemplo acción número 1 establecer un sistema de formación de listas de precandidatos 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 esas listas de precandidatos a elecciones por todos los partidos que no esté determinada por la decisión de Marcelo Ebrard ni por la decisión de los consejeros del PAN ni por la decisión de los caciques del PRI sino que esté las precandidaturas sometidas al voto ciudadano en donde se obligue al precandidato a darle besos a los bebés a pasar por la casa de los vecinos a que se obtenga un voto para estar incluido en la lista ¿se entiende lo que digo? ¿qué genera esa reforma a la ley electoral? porque se requiere una reforma de la ley electoral claro esto me imagino que no debe ser muy bienvenido por las cúpulas del PRD ni del PAN ni del PRI porque les está sacando un poder discrecional mi profesora Susan Rose Ackerman hace muchos años escribió un artículo donde probó que los sistemas que tienen el sistema electoral mexicano y hay varios Rusia, España tienen muchísima más corrupción política que los sistemas en donde el político le responde al ciudadano desde el momento en que decide ser un precandidato no al cacique o sea que Marcelo Ebrard no puede llamar a un diputado y decirle a ver haz esto el precandidato le debe su vida política al ciudadano ningún sistema es perfecto pero Susan Rose Ackerman una profesora de la Universidad de Yale la madre de John Ackerman que trabaja en UNAM pero esta señora es profesora full time todo el día en Yale es una universidad que está en el norte de Estados Unidos y hace años publicó una obra donde prueba con números indicadores yo tomo la obra de ella para darles a ustedes un fundamento a mi recomendación no es que todo lo saco yo de la galera hay todo un trabajo previo porque es muy importante entenderlo hay cientos de científicos detrás de todas estas recomendaciones esa es la medida número uno de este libro ¿por qué? porque la corrupción política jamás la vas a poder ni controlar ni prevenir y menos aún erradicar a través de un sistema electoral como el mexicano donde para que a mí se me incluya como precandidato en una lista que después sí va a estar sometida al voto de ustedes que después va a estar sometida al voto de ustedes tarde o temprano esas listas se someten al voto de ustedes asumiendo que no les compren su voto asumiendo que la delincuencia organizada no los obligue a votar por el candidato de ellos asumiendo un montón de supuestos que normalmente no se cumplen en México pero digamos que asumimos eso pero si las listas están formadas por personas mujeres y hombres que están sujetas al dedazo del caciquito o cacicaso de turno de los partidos jamás vas a poder terminar con la infiltración de la delincuencia organizada o de las empresas que financian a los políticos y esta pesadilla jamás termina ahora ustedes se pueden imaginar bajo qué condiciones de temperatura y presión los políticos de los países están dispuestos a votar por este tipo de reformas bajo condiciones normales de temperatura y presión jamás van a reformar al sistema electoral para marchar hacia esto cuando lo han empezado a hacer como en Italia es porque el pueblo se les está viniendo encima a dispararles con revólveres cosa que yo no recomiendo o a tirarle piedras como hacían los italianos contra los senadores que eran empleados de las mafias sicilianas el senador Lima por ejemplo yo doy nombres y apellidos que después fue asesinado por la misma mafia porque no le respondió ya cuando el pueblo comienza a tomar cartas pero no con reunioncitas y abracitos y programitas en Televisa sino que realmente te paraliza el sistema y no los deja seguir con su negocio esa es una presión de abajo hacia arriba importante la presión de arriba hacia abajo para que esa temperatura y presión permita esta reforma número uno de reforma de la ley electoral es la de arriba hacia abajo en Colombia porque yo se los quiero narrar no académicamente porque para eso pueden tomar un curso conmigo cuando ustedes lo dispongan yo vengo y doy un curso y ahí me van a escuchar con mucha terminología académica y demás quiero darles ejemplos yo en Colombia para que sepan lo que es presión de arriba hacia abajo para que estas reformas se implementen Colombia lejos de ser un ejemplo de respeto a los derechos humanos lejos de ser un ejemplo de reforma agraria México tiene más ejemplos que dar en ese tema pero ¿por qué los colombianos comenzaron a marchar hacia una limpieza de su estado? ¿qué fue? ¿Uribe? no ¿qué fue? ¿comenzaron a leer la Biblia más seguido? no ¿qué pasó en Colombia? esa orgía patrimonial que yo llamo en mi libro esa orgía patrimonial político-criminal en donde más del 70% de los miembros del Congreso colombiano le respondían a grupos criminales esto está validado no por encuestitas como las que les gusta a los profesores de la UNAM sino por causas judiciales que el señor procurador sabe muy bien que están todas ahí culminadas con sentencia final 66% de los miembros del Congreso colombiano fueron procesados y sentenciados por vínculos o a paramilitares o a FARC o a grupos criminales diversos como Valle del Norte Norte del Valle o Medellín o el que sea ¿cómo se limpió? ¿cómo llegaron los jueces y fiscales a limpiar ese sistema para que caiga el 66% de los miembros del Congreso de un país? Simplemente esos grupos criminales que eran invitados a tomar whisky a los clubs más exclusivos yo me quedaba en el club el Nogal donde nos colocaba la ONU cuando yo trabajaba para la ONU hasta el año 2010 trabajé para la ONU entrando y saliendo pero en el 2002 2003 vivía en el club el Nogal era un búnker de cemento que ocupaba una manzana en Bogotá imagínense un búnker con albercas adentro nosotros íbamos a ese hotel porque era el único lugar donde la ONU podía asegurar que íbamos a estar protegidos era un búnker de cemento donde iban los empresarios el fin de semana a pasar el fin de semana con sus familias porque no podían estar en lugares públicos ni en los clubs que ustedes consideran normales en Zacatecas tenían que ir a un búnker a jugar golf en una pequeña canchita de golf o a nadar o a hacer ejercicio nos quedábamos ahí para llegar a mi habitación yo tenía que pasar por cuatro puertas con computadoras con digitales la FARC en el año 2002 pocos días después que yo me fui metió un coche bomba derrumbó al búnker al club el Nogal como las torres gemelas de Nueva York murieron empresarios empleados etc el cáncer que ellos mismos habían generado les llegó a ellos Uribe no tenía salida y les digo más la limpieza del Estado colombiano comenzó con el presidente Pastrana no Uribe el presidente Pastrana comenzó a limpiar 11.000 elementos de la Policía Nacional con el general Rosso Serrano antes de la llegada de Uribe la élite se vio forzada a controlar el cáncer que ellos mismos habían creado y del cual habían usufructado yo voy a casas de diputados que por razones de confidencialidad nunca menciono porque yo firmo convenios de confidencialidad cada vez que voy a a trabajar con los estados después recomiendo que los procesen ¿no? pero eso es otro tema voy a casas de diputados que me invitan casas de 4 o 5 millones de dólares en las en los lugares más sofisticados de los diferentes estados mexicanos y me invitan a cenar yo con todo gusto voy a cenar a la casa de un diputado no sabiendo muy bien a dónde voy a ir asumo que si es un diputado es una y es un diputado que está a cargo de una comisión supónganse ustedes que está legislando sobre el tema en el cual yo estoy trabajando me invitan a cenar yo llego me atienden con toda la hospitalidad con toda la hospitalidad tradicional mexicana pero yo me estoy yo estoy en un palacio de mármol con fotos del papa con la señora me encuentro con una riqueza que es imposible de explicar ya que esa persona hace 4 años era un empleado estatal no tenía patrimonio propio entonces nadie dice que esos dineros hayan salido de la delincuencia organizada no importa quizás hayan sido sobornos de una empresa legal pero cuando tú te encuentras con un descontrol patrimonial como el mexicano es muy difícil convencer a las élites bajo condiciones normales de temperatura y presión de que tienen que implementar estas 26 medidas sobre las cuales vengo hablando desde hace tiempo sindicatos y partidos sujetos a estándares de auditoría y transparencia contable igualitas a las que tiene que cumplir usted señor o señora como empresaria pequeña de Zacatecas si les hace una auditoría el SAT imagínense ustedes a los partidos políticos mexicanos sujetos a estándares de auditoría y transparencia contable bueno los países que implementaron ese tipo de medidas que los hay y nadie las ha implementado perfectamente bien inmediatamente comienzan a bajar la corrupción política esto está comprobado no es que a mí se me ocurra está probado autonomía técnica y funcional a los fiscales de las procuradurías estatales y federal autonomía técnica y funcional no dije orgánica porque orgánicamente pueden pertenecer al organigrama del ejecutivo o del judicial como en Colombia no dije orgánica técnica y funcional autonomía técnica y funcional bajo controles legislativos con dientes donde al señor procurador tenga que ir a comparecer ante una comisión del congreso en donde no se le ría no le sonría como hacía el señor García Luna cuando iba al congreso federal sino que tenga que comparecer bajo apercibimiento la figura del desacato no se aplica solamente al sistema judicial al juez sino a los sistemas legislativos con un sistema legislativo con dientes que vigile el buen desempeño de los fiscales autónomos porque no puedes tener autonomía sin controles legislativos con dientes porque si tú le das autonomía a la fiscalía como se la dio el estado de Durango ¿se acuerda usted? ya saben lo que pasó termina en un desastre ¿por qué? porque el congreso de Durango era un sello de goma no vigilaba a nadie el fiscal que después fue asesinado no tenía ningún control entonces tiene que haber autonomía con controles legislativos controles sociales y controles del ejecutivo que ya están mal o bien funcionando están pero faltan los otros controles para que tú puedas mejorar el desempeño de los fiscales somos todos hijos del rigor para los que les gusta la filosofía política yo soy muy hopciano en mi filosofía política yo no creo que los seres humanos sin reglas a nuestro alrededor reglas democráticamente acordadas no creo que los seres humanos nos comportemos bien por naturaleza desde chiquitos nos gusta testear los límites de la paciencia de nuestros padres y madres desde chiquito estamos tratando de usar las reglas a nuestro favor somos seres humanos en el fondo somos todos hopcianos necesitamos reglas y controles a nadie le gustan los controles a mí tampoco me gustan los controles yo por ejemplo todos los meses todos los años perdón cuando yo tengo que escribir artículos académicos y los publico la universidad a mí me pregunta doctor Buscaglia ¿nos puede explicar de dónde salió el financiamiento para que usted haya escrito estos artículos tan bonitos? supónganse ustedes que la universidad de Colombia o la que yo estaba antes descubre que el ejército mexicano y el señor García Luna me financiaba las encuestas que yo hacía sobre el desempeño del señor García Luna y del ejército primero en Estados Unidos a mí me echan de la universidad un comité de ética identifica controles el profesor norteamericano no es más honesto que el mexicano por ser norteamericano es porque tiene controles de comisiones de ética que están continuamente vigilando que en mis trabajos de investigación no haya conflictos de interés no existe ese control ni en la UNAM ni en el ITAM controles de este tipo con apercibimiento con sanciones no existe hoy te encuentras con universidades mexicanas que son consultoras disfrazadas de universidades ofreciéndose el mejor postor en los gobiernos para hacer encuestitas a modo y para decir desde el año 2005 hasta el año 2011 como hacían profesores de la UNAM dedicados a seguridad y del ITAM y decide que el presidente Calderón estaba haciendo las cosas bien que iban a salir muy bien porque ¿saben qué? hicimos encuestas y la gente apoya al ejército y apoya al presidente Calderón esos eran los profesores mexicanos que yo después tenía que jamás querían debatir obviamente conmigo jamás te invitan a debatir controles los controles no solamente se le tienen que aplicar al procurador a nosotros las sociedades tienen que tener controles democráticos desarrollados de acuerdo a consensos sociales y políticos que hoy en día en México están ausentes y ese vacío de controles es lo que denomino vacíos de poder de Estado cuando hay vacíos de poder de Estado vacíos de controles ¿quién coloca los controles? ¿quién coloca los controles? ¿quién coloca los controles cuando no existen esos controles a nivel estatal ni a nivel federal ni a nivel municipal? son los actores no estatales que les están regulando la vida a ustedes empresas oligopólicas o grupos criminales de los cuales depende los ingresos que son percibidos por una gran parte de la población que no tiene oportunidades de vida en México toda persona en el planeta hoy sea europeo sea norteamericano sea asiático que cree en la libertad y en la justicia social tiene que sentirse mexicano este México es una de las fronteras de la lucha por la libertad y la justicia social hoy en día y hay que estar acá para entenderlo ¿entiendes? entonces ese factor de controles es lo que yo trato de plasmar en estas 26 medidas que yo les pido que las consideren las lean con cuidado las critiquen le agreguen además porque yo aclaro en el libro que estas no son acciones exhaustivas son las acciones que yo considero que a corto y mediano plazo si no se implementan la cosa va para peor hasta ahora desde que llegó el presidente Peña Nieto a la fecha se sigue confirmando este juicio basado motivado en los datos que menciono en esta obra creación de policías comunitarias preventivas socialmente preventivas de las infracciones juveniles y de los delitos desde los más simples a los más complejos policías comunitarias Japón es un buen ejemplo que yo menciono en el libro tienen policías comunitarias no armadas la represión armada se la dejas a la policía estatal vigilada con dirección jurídica de ustedes ¿no? del procurador de sus fiscales la dirección jurídica de la policía tiene que ser y ese es un gran agujero negro en México porque la dirección jurídica de la policía sigue siendo una materia pendiente muy importante hay que mejorar mucho en ese aspecto porque a los fiscales no se les da las policías se resisten a ser dirigidas jurídicamente eso no quiere decir que el fiscal esté dando patadas en una puerta para hacer un allanamiento eso es el trabajo de la policía tiene que haber una dirección jurídica pero fíjense que la policía comunitaria no es armada no es la policía de choque no es la policía con helicópteros pistolas no, no, no la policía comunitaria no armada japonesa y la que yo le vengo proponiendo al señor Campa Roberto Campa subsecretario de gobernación y a toda la plana mayor del equipo de seguridad del presidente Peña Nieto que me convocó en noviembre muy generosamente y gentilmente a estar siete horas con ellos en un hotel de México de la ciudad de México les dije no piensen en deshacerse de sus policías municipales transformen a la policía municipal en un cuerpo revolucionario social de prevención del delito que el policía comunitario sea una mezcla de vigilante social y de trabajador comunitario cosa que los japoneses hacen muy bien se enfrentan ante una patología familiar supóngase un hombre le pega a una señora una mujer llega la policía comunitaria siempre con coordinación de la policía estatal en caso de que el hombre esté armado entra el policía comunitario a la casa y está entrenado en identificar si el niño que vive en esa casa está sexualmente sujeto a abuso sexual está entrenado a identificar no dije a tratamiento dije identificar si la mujer está sufriendo de un proceso crónico de abuso físico psicológico patrimonial ese policía comunitario es el sueño de la revolución mexicana ese era esa era la policía que los intelectuales los Lenins de la revolución mexicana tenían en mente un vigilante legítimo social que trabaje con la comunidad hacia la comunidad por la comunidad para la comunidad parafraseando a Lincoln para que esa policía sea legítima la gente no denuncia en México y ustedes tienen problemas de denuncia cifras negras y demás porque consideran que las policías son mafias justificadamente o no así lo perciben ahí sí sirven las encuestas la percepción ciudadana la encuesta no sirve para aplicar soluciones técnicas y demás pero sí sirve para saber qué piensa la gente ahí tenemos que una de las acciones que yo propongo creo que es la acción número 4 o 5 es introducir un cuerpo revolucionario de policías comunitarios no esta esta mezcla de autodefensas y paramilitares que tienen ustedes en Michoacán en donde van a pagar un altísimo costo el gobierno federal y los michoacanos por esta permisividad que están experimentando hoy en Michoacán eso que están haciendo hoy en Michoacán es contra natura el estado está reconociendo en ese acuerdo firmado en enero de que es un estado fallido es un reconocimiento de su debilidad eso es clarísimo es clarísimo clarísimo el establecimiento de una policía comunitaria es un proceso institucional no de que aparecen tipos con AK-47 y fusiles y con granadas y dicen vamos a proteger a la gente es un proceso de construcción institucional en donde se identifican a las personas con un perfil psicológico perfil profesional de mujeres y hombres algunos con talentos de psicología otros de trabajadores sociales que van a operar como policías comunitarios y atender a las patologías sociales que hacen a las familias que hacen a los vecindarios a las colonias pandillas que por ser pandillas no son delincuentes las pandillas de jóvenes no por ser pandillas son delincuentes la pandilla es un mecanismo de protección social cuando a ti te están violando en tu casa o no ojo no equivalgan a pandillas con delincuencia la pandilla después es usada por la delincuencia y se transforman en delincuentes por la falta de oportunidades yo trabajo en México públicamente lo digo frente a los videos que me están trabajo con ex pandilleros y con pandilleros que han formado asociaciones civiles jurídicamente establecidas para rescatar a jóvenes de los ámbitos de criminalidad en el cual se encuentran atrapados hoy por los Zetas por Sinaloa por Golfo por Nueva Generación por lo que sea estamos trabajando en todo el país junto a ellos el trabajo de base no lo hago yo lo hacen ellos pero eso lo hago en todos los países la policía comunitaria tiene que trabajar de esta manera con esas pandillas hoy no existe esa figura en México y Zacatecas con esta buena actitud que yo le he visto al procurador hace media hora en donde reconoce los problemas lo reconoce los problemas él no dijo acá no tenemos problemas yo no le escuché eso hasta un poco como no digo que se burló pero cuando habló de la unidad de investigación patrimonial nos estábamos riendo todos porque es verdad esto es fundamental para que un gobernador que realmente quiera pasar del estadio de choro mareador a realmente institucionalizar se ponga a trabajar para que un sistema de policías comunitarias en Zacatecas le dé un ejemplo a Michoacán y le dé un ejemplo al resto de México y al mundo eso es esencial para trabajar en prevención social de la delincuencia porque estas policías comunitarias trabajan con cinco secretarías de estado coordinadas el policía comunitario llega a una casa donde ve que hay niños que sufren abuso físico drogadicción alcoholismo del padre lo que sea hace un reporte se lo deriva a cinco secretarías de estado esas cinco secretarías de estado trabajan en el gabinete de prevención social que el presidente Peña Nieto anunció como medida número uno en diciembre del 2012 y que todavía no cumplió y ese gabinete intersecretarial le da recursos al gobierno municipal para que atienda esa familia desde el punto de vista patrimonial psicológico salud justicia si hay algún problema de causas pendientes lo que sea eso es la revolución mexicana traducida en la práctica a la seguridad humana a mí me acusan de ser a veces demasiado realista demasiado pesimista me acusan de inventar datos especialmente los pistoleros a sueldos disfrazados de académicos en la UNAM en estas universidades que hay acá pero nunca me han acusado de ser idealista yo anuncio que soy idealista yo creo en los principios de la revolución mexicana que fue inspiración para la revolución rusa y para muchas revoluciones alrededor del mundo pero hay que traducirla en términos prácticos no con choros mareadores y discursos se necesita una policía comunitaria en Zacatecas para atender a estas cientos de miles de familias que tienen patologías en sus propios ámbitos vecinales familiares laborales informalidad fuera de control la informalidad no es delincuencia pero la informalidad es usada por la delincuencia organizada para fortalecerse hay que atender a la informalidad yo siempre cuando veo a esas decenas de miles de mujeres y hombres con changarros vendiendo piratería son todas personas que pueden llegar a ser empresarios y empresarias en potencia si tuviesen acceso formal a crédito si tuviesen acceso formal a oportunidades de entrenamiento capacitación laboral esa es la revolución mexicana es realmente patético que yo extranjero esté acá hablándole a mexicanos que están en la frontera y mexicanas que están en la frontera de los problemas de los cuales estoy hablando y yo les estoy haciendo alusión a los ideales de la revolución ligadas a mis acciones que yo recomiendo como 26 acciones en el último capítulo quiero hacer esto un poco más entretenido porque las iba a leer pero les voy a decir si las leo me voy a dormir yo también entonces consejos de la judicatura el señor procurador si bien no tiene un mecanismo de vigilancia del consejo indirectamente si lo tiene bueno consejo de la judicatura federal pero local no hay bueno consejo de la judicatura el consejo de la judicatura es una figura que se introdujo en la reforma judicial del 94 cuando estaba el presidente Zedillo y ustedes tienen ahí a una institución que ya existe en México las tiene la mayoría de los estados y la tiene el gobierno federal el estado federal que sirve para vigilar a los jueces para administrar a los juzgados para someter a las sentencias y a las resoluciones judiciales a un mecanismo de control interno pero autónomo autónomo de los jueces ¿sabe saben que hicieron en el 94? colocaron al presidente de la corte suprema como presidente del consejo ¿cómo vas a controlar a los jueces si el presidente de la corte suprema es presidente del consejo? recomiendo sacarlo a patadas al presidente de la corte suprema del consejo y comenzar a hacer funcionar al consejo como debe funcionar como un mecanismo de control judicial autónomo acá no tenemos que inventar la rueda ya está el consejo además financiados obscenamente con sueldos federales que son mayores a los de los jueces franceses porque la corrupción en México también es legal no se crean que los gringos solamente tienen corrupción legalizada en México también se autoadjudican sueldos de 40 mil dólares por mes los ministros de la corte suprema ingresos de 40 mil dólares por mes y claro es legal no es corrupción pero es corrupción legalizada el interés público se sujeta al interés privado así define corrupción el banco mundial la ONU y todas las personas que nosotros conocemos es sujetar al interés público al interés privado entonces lo podés legalizar claro los norteamericanos lo legalizan pero no por eso deja de ser corrupción tenemos un problema grave en cuyo caso los fiscales no pueden actuar porque si es legal es legal hay un problema grave de reformas legislativas que también hay que llevar para adelante hay muchas controles legislativos ya estuve hablando anteriormente ningún congreso ni el de la unión ni los estatales tienen comisiones con dientes acá el doctor Raimundo Cárdenas me lo puede confirmar o sea es un hecho no hay democracia en el planeta que pueda llegar a ser democracia en serio y acá voy a su primer punto de que todos somos una democracia no, México no es una democracia al no tener al corazón de la democracia política que es el poder legislativo con controles que posean dientes independientes y autónomos en donde el poder ejecutivo y el poder judicial esté sujeto a esos controles legislativos con dientes no hay democracia habrá democracia para Jorge Castañeda en Nueva York pero para nosotros acá no hay democracia no, pobre Jorge Castañeda o sea lo veo siempre haciendo declaraciones cantándole estará convencido no sé yo humildemente sin ser mexicano llego aquí hablo con los mexicanos de a pie y mujeres y hombres y me dicen yo no siento democracia tienen que establecerse controles legislativos mire ya controles sociales que explicó mejor que yo el procurador el señor procurador controles legislativos controles judiciales controles patrimoniales que ya también mencionó hacen que una democracia funcione y responda a tus intereses como ciudadano ningún sistema en el planeta está llamado a ser un autoritarismo ni a ser corrupto no hay relación entre culturas por sí mismas y corrupción hay sistemas políticos disfuncionales como el mexicano que atienden a los intereses privados por definición y que por lo tanto son corruptos y que si reformas esos sistemas políticos por presión de abajo de arriba y de afuera internacional que son los tres tipos de presión que tienen que existir para que todas estas medidas que yo menciono no se apliquen presión desde abajo desde arriba se acuerdan del búnker de Bogotá y desde afuera la presión internacional sobre México no existe porque la ONU a través de sus agencias en México en la Ciudad de México está comprada para escribir reportes a modo financiados por la agencia sobre la cual la ONU está generando el reporte el señor García Luna y la administración García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública que era entonces le daba dinero les daba dinero a la ONU para escribir reportes sobre la policía y los asesores eran bendecidos por el gobierno los asesores de la ONU entonces no tenés controles internacionales cuando yo estaba en Colombia trabajando la ONU fue parte de la solución la ONU estaba diariamente criticando y proponiéndole al Estado colombiano medidas recuerdo muy bien que representantes de la alta comisionada fueron expulsados de Colombia por ser personas no gratas en la época de Semper en la época de Pastrana la ONU era parte de la solución en Colombia hoy es parte del problema en México ¿qué lo explica? dinero cooptación no sobornos acá no estoy hablando de que empleados de la ONU sean recibiendo nadie dice eso son conflictos de interés empresas de las más poderosas del planeta europeas norteamericanas mineras canadienses llegan a México la cumbre la cumbre la cumbre entre Canadá Estados Unidos y México que me pidieron comentar lo que llaman ellos en esa cumbre libre mercado es asignarle cotos de casa oligopólicos en México a empresas oligopólicas canadienses norteamericanas que llegan a México con concesiones especiales a mercados oligopolizados protegidos políticamente para recibir tasas de retorno 10 5 veces superiores a las que reciben en sus países Canadá y Estados Unidos esas empresas que llegan a México desde Canadá y Estados Unidos son las mismas que están financiando campañas políticas en sus respectivos países ¿cómo quieres que pueda haber presión internacional si las empresas más poderosas de Estados Unidos y de Canadá que financian campañas políticas en Canadá y en Estados Unidos están cantándole loas a México desde sus países ningún político norteamericano salvo algunos pobres santos que o santas que hay en el Congreso van a decir México es una mafiocracia ¿por qué? las empresas que le financian las campañas están diciendo que no hay nada mejor que México ese es el modelo de la administración salinista llevada a su máxima expresión actual habiendo pasado por el panismo en un proceso de consolidación de años entonces no hay controles porque no se implementan estas 26 medidas pero no se implementan estas 26 medidas porque no hay presión de estos tres costados y hasta que esa presión no llegue de los 13 estas medidas no son políticamente viables porque hay que pensar en la viabilidad política cuando yo hablo con políticos ellos están pensando en costos y beneficios políticos como todo político del planeta en fin los quiero dejar con estas estas líneas que de alguna manera no estaban contenidas textualmente en mi libro pero que intentan agregarle un pie de página a las brillantes exposiciones de los dos colegas que me antecedieron muchísimas gracias y felicidades a ver como ya señalé los compañeros y compañeras que deseen hacer preguntas van a estar ahí se forman y vamos a hacer preguntas sin utilizar más de un minuto porque a veces hay personas que creen que se tienen que echar una conferencia extra y que todos los que vinieron a escuchar al maestro Buscaglia están obligados a escuchar una conferencia espontánea entonces vamos respetándonos todos les planteo que se formen un minuto cada uno también les digo que hoy en la tarde en corto en reunión especial los diputados y diputadas van a poder comentar con el el doctor Buscaglia entonces adelante por favor Buenas tardes Doctor Edgardo Buscaglia me gustaría preguntarle sobre el panorama que observa en cuanto a las autodefensas en el país a la proliferación de las autodefensas usted habla que hay un estado que son un signo de un estado fallido preguntarle si usted percibe la proliferación de estas autodefensas más allá de Michoacán ya hay autodefensas en Guerrero en Zacatecas parece que también las hay pero el procurador se ha insistido en negarlo ahí Nochistlán Pinos cuál es el panorama en sí de estas autodefensas y preguntarle también el periódico Reforma publicó ayer en ocho columnas como el alcalde de Tepalcatepec evidencia al abuelo a esta a este hombre del cártel de los Valencia que es una de las cabecillas más importantes de las autodefensas y habla de una aplicación selectiva de la ley porque se están negociando con presuntos delincuentes por sus respuestas gracias vamos a escuchar cinco preguntas responde el doctor y luego vemos si podemos hacer otro bloque buenas tardes Luis Antonio Vázquez lleva a tomar más de un minuto por el retraso y por el cual pido una disculpa al doctor Buscaglia del retraso de nuestras autoridades pero bueno en este mi reinato de Zacatecas de Macondo Zacatecas pues así estamos acostumbrados ya a la informalidad y a la indecencia de nuestras autoridades un estado en el que el observatorio ciudadano es conformado por el gobierno donde la información es controlada por una oficina de comunicación social y donde la minoría bueno independientemente ahorita de la situación tan crítica que iba a Zacatecas mi pregunta doctor Buscaglia parte desde la definición del crimen organizado desde la convención de Palermo que se organiza en la ONU se define el crimen organizado como tres o más personas que existen durante cierto tiempo y que y que de manera concertadamente bueno tres o más personas que existen durante cierto tiempo con el propósito de cometer uno o más delitos graves testificados por la convención de Palermo quiero hacer una pregunta respecto la sutileza que existe entre crimen organizado y corrupción porque partiendo de esta definición supongamos que en un tiempo determinado seis años por ejemplo donde existen más de tres personas un gabinete por ejemplo y donde abierta donde hay un interés de obtener directo o indirectamente un beneficio económico si eso también se considera como crimen organizado o sencillamente es como corrupción gracias gracias hola buenas tardes esta pregunta es para el procurador bueno es en relación a la criminalidad que se está dando en el estado de Zacatecas dentro del sistema penal de Zacatecas que programa se está manejando para la prevención del delito sabiendo que aquí se concentran la mayor población delictiva es la pregunta ¿qué programas se manejan en el penal para la prevención del delito? ¿qué es lo que se hace? gracias sí bueno mi pregunta va dirigida en cuanto a lo de las policías comunitarias más o menos estudiando algunos textos que hablan de la criminalización de la pobreza algunos autores dicen que mientras se utilicen para la realización de políticas en cuanto a seguridad pública los términos y se parta de ello de los términos de exclusión de underclass y de marginación y se siga criminalizando la pobreza este tipo de acciones como las policías comunitarias y otras como las cuestiones estas del vecino vigilante y estas cuestiones siguen escindiendo más a la sociedad una cuestión que en realidad en lugar de crear comunidad la rompe porque por ejemplo en las políticas de vecino vigilante un vecino de una colonia que vea un vecino de otra colonia que inclusive es igual y un poquito económicamente más bajo el nivel ya lo ve con ojos de desagrado y de desconfianza entonces esa pregunta las policías comunitarias no seguirían incindiendo la sociedad y la otra usted menciona en su libro que que una de los objetivos principales es combatir la parte más negra de la globalización se menciona algo así y más adelante se menciona que el Estado solamente tenderá a proveer seguridad humana o sea en realidad nunca nunca va a dar seguridad y mucho menos felicidad a la humanidad el Estado porque a final de cuentas sigue siendo un instrumento de represión llámese el sistema capitalista o sistema socialista entonces en verdad usted cree que el debate en estos momentos para la civilización así ya como está de avanzada es la recuperación del Estado o la creación de nuevas instituciones que vengan desde abajo una verdadera institución social esas serían mis preguntas gracias bien a ver vamos a pararle ahí hasta ahí los que están formados serán los últimos que que puedan participar en el siguiente bloque tiene la palabra el maestro Buscagle ya 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 mire hace hace unas semanas varios periodistas me preguntaron en Berlín si yo pensaba que lo que vivía México en Michoacán era paramilitarismo o autodefensas yo respondí que era ambos hay una mezcla de ambos grupos ante los vacíos y debilidad de los estados no hay ningún Estado de México que sea realmente un Estado fallido en su totalidad hay bolsones territoriales en donde hay ausencia de Estado y eso puedo mencionarles algunos en esos ambientes donde hay bolsones territoriales de ausencia de Estado la gente se organiza para vigilar y para defenderse de que a sus hijas no se las lleven de que no les roben el ganado etcétera eso es autodefensa y se da en todos los países que yo conozco de manera genuina y espontánea pero no son grupos con jerarquías cuasimilitares ni son grupos armados de choque que se dedican ofensivamente a limpiar regiones de grupos adversarios hoy en Michoacán 9 de cada 10 grupos que a mí me mencionaron son grupos de choque que se dedican a limpiar ofensivamente regiones de grupos adversarios eso es libro de texto paramilitarismo en todos los países del mundo por más que se llamen autodefensa pero hay también grupos que genuinamente se defienden con palos con barricadas con vigilancia social no armada hay grupos que genuinamente se defienden entonces hay una mezcla ahora bien yendo a la pregunta número 3 de un señor que vino al final en donde me decía claro el paramilitarismo tal como yo lo acabo de definir que es un grupo armado con fusiles con armas sofisticadas o no pero armado que tiene una estrategia y tácticas ofensivas de limpieza territorial ese tipo de grupo si te desintegra el tejido social el poco tejido social que haya te lo desintegra porque comienzan a operar fuera de un ámbito de reglas predecibles consistentes reglas malas o buenas pero que los regulen la mayoría de los grupos de Michoacán se han constituido en ese acuerdo torpe del presidente Peña Nieto y hablo de él no es que lo quiera personalizar en el ataque a él no creo que él sea el único responsable es el responsable del ejecutivo pero fue muy mal asesorado porque ese acuerdo de enero del 2014 valida legitima la debilidad del Estado mexicano dándole lugar con nombre y apellido a grupos armados que se constituyeron ad hoc como producto de la debilidad del Estado sin ningún tipo de mecanismo legítimo socialmente hablando que lo constituya yo cuando hablo de policía comunitaria y quiero comenzar a aclarar con el señor procurador y lo voy a seguir haciendo durante esta tarde tiene que haber un mecanismo de selección de esos policías tiene que haber reglas legítimas de la comunidad donde esa policía va a operar de cómo se selecciona en el antiguo oeste norteamericano al sheriff se lo elegía está bien es un mecanismo social donde hay una elección de un señor que se constituye yo no creo que tenga que estar armado porque para eso tenés a la policía estatal pero tiene que haber un mecanismo local de legitimación legitimador de esos miembros tiene que haber un mecanismo regulatorio que establezca de antemano que puede y no puede hacer esa policía comunitaria sino jamás va a ser un mecanismo comunitario de defensa social apropiado y tiene que haber un mecanismo de evaluación del desempeño de esa policía comunitaria todo lo que ustedes están viendo en Michoacán es una improvisación un espasmo de acción del Estado Federal ante su impotencia haciendo uso de un autoritarismo que yo le llamaría putinesco utilizando la alusión al presidente Putin que envía a sus hombres a diferentes partes de Rusia a imponer orden lastimosamente la revista The Economist que debería ser una revista británica que debería dar ejemplo a México de cómo se constituyen instituciones democráticas abiertas acaba de elogiar en un artículo que leí ayer en el avión al hecho de que el señor Castillo fue a Michoacán Castillo creo que es el señor que envió el presidente a imponer su voluntad y a decidir quiénes son los bendecidos paramilitares y quiénes son los no bendecidos paramilitares es un sinsentido mis queridos zacatecanos es un gran sinsentido que van a pagar un altísimo costo en violencia futura no hay ningún colombiano de buena fe ni de izquierda ni de derecha colombiana que les esté diciendo a los mexicanos que sigan ese curso porque ellos han pagado un alto costo por hacer exactamente lo mismo en los años 80 y en los años 90 o sea realmente es una torpeza finalmente delincuencia organizada y corrupción si en algunos sistemas especialmente los fiscales norteamericanos a nivel estatal te motivan casos de delincuencia organizada cuando existen tres o más personas sean funcionarios públicos o sean empresarios que conspiran porque allá la figura de la conspiración está desarrollada no se tiene que realmente cometer el delito el hecho de que tú y yo ya estemos planificando con algún mecanismo de prueba objetiva que vamos a cometer un delito o vamos a obtener sobornos puede llegar a constituirse como un delito como delincuencia organizada en algunos países no así en México en México no conozco casos en donde casos de corrupción de funcionarios públicos hayan sido tipificados más tarde como casos yo no conozco pero sería un área de potencial desarrollo de la jurisprudencia mexicana cosa que yo no he visto tampoco jurisprudencia que haga alusión a aplicar el tipo penal delincuencia organizada a casos de corrupción donde se involucra un grupo coordinado de funcionarios que se dedica así que no es una muy buena es una muy buena es un buen comentario que habría que explorar pero yo no conozco jurisprudencia en México que le permita al procurador avanzar sobre ese lado no sé usted quizás comente en el caso de la legislación local tenemos un tipo que es asociación delictuosa entonces pudiera pudieran aplicarse sanciones por peculado por tráfico de influencias hay todo un catálogo de delitos cometidos por servidores públicos sobre los que se puede ejercitar acción penal junto con el tipo penal de asociación delictuosa gracias procurador escuchamos las preguntas recuerden que que la audiencia tiene también un límite dele al principio a mí me llamó mucho la atención que todo esto era un problema por las manifestaciones superfluas por falta de consensos democráticos reales y a mí se me hace esto incluso soberbio e hipócrita que el hecho de que una institución como el estado que es de arriba hacia abajo se proponga tener el poder de la cultura intelectual y que ellos crean la democracia cuando no se bajan a la sociedad y traten de bajar su nivel de lenguaje tan alto y abrir el debate a la sociedad estamos dentro de una casa municipal de cultura a la que nadie entra entonces esto realmente es una manifestación superflua o no gracias adelante con la venia del doctor Buscaglia el comentario va directo al procurador va al comentario el día 3 de diciembre pasado hace menos de 90 días fue muerto el joven de 26 27 años Sergio Acuña Sergio Acuña hizo cometió el delito de haberse orinado por ahí en la calle y cuando vio la patrulla se subió corriendo a su coche y ahí le tocó en la cabeza el balazo Sergio Acuña los datos que yo le dé posiblemente estén por ahí erráticos pero su papá del mismo nombre Sergio Acuña es empleado de base en lo que fue la junta estatal de caminos y esto tiene que ver con lo que menciona el libro derecho a la vida impunidad control control a la corrupción sistema de justicia etcétera está vinculado sobre la marcha ha habido por lo menos me comenta el papá del difunto dos filtraciones una que ya saben el disparador o disparadores que cometieron este hecho y la otra filtración es de que recibieron instrucciones superiores de echarle tierra al asunto entonces repito si me pregunta más detalles los desconozco pero ya tiene el dato donde conseguir al doliente gracias una pregunta para poderle no es un joven que trabajaba en el hotel don Miguel si es afirmativo que salió esa noche junto con una compañera de trabajo afirmativo a ver le comento el el joven efectivamente fue asesinado por policías tengo tres órdenes de aprehensión que espero cumplimentarlas en cuanto los encuentre pero se consignó a los responsables tengo órdenes de aprehensión y espero pronto al papá de ese muchacho poderle decir que los responsables ya están en la cárcel perdón también ese detalle se me escapaba lo de los policías perdón se me escapaba que fueron policías estatales creo este y lo otro antes de yo no venía eso yo venía porque los comentarios son interesantes de este libro y del autor entonces ya cuando me animé a presentarlo como lo estoy haciendo ahorita le hablé de aquí de mi silla al papá entonces le dije que al rato lo comentábamos y le voy a hacer el comentario suyo ya tengo las órdenes de aprehensión fue muy difícil porque había más policías y el juez nos exigió que identificáramos con precisión a los que habían disparado hubo que hacer exámenes de estudios peritajes en materia balística hasta identificar con precisión quienes son los que dispararon las balas que asesinaron a este joven e hirieron a la muchacha una herida grave por cierto están identificados están consignados tengo las órdenes de aprehensión no le doy los nombres porque se me escapan no, no, no eso se da por obvio porque también el comentario es que ya están las órdenes de aprehensión gracias gracias adelante diputado antes que nada muchas gracias por la invitación este licenciado Raimundo mi gran amigo Amal 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 este Amal Amal me quedo pensando maestro actor del libro vacíos del poder esto va mucho más allá no el estilo el estilo de hablar de ustedes aquí es completamente muy claro en el habla español pero nosotros los migrantes nos quedamos en el medio entre el español y el inglés en Estados Unidos sabemos 32 millones de mexicanos zacatecanos hay más de los que viven aquí y creo combatir la delincuencia organizada ya lo explicó que va mucho en otros poderes de intereses tanto en lo político como también en lo en lo migrante en la parte de lo migrante hoy se juntan los tres presidentes de de Norteamérica pero no hay un no hay un no hay una reforma no hay un una un posicionamiento un posicionamiento de que los migrantes 11 millones de migrantes tengamos una reforma migratoria en Estados Unidos ni mucho menos por México un derecho de votar como lo han hecho más de 150 países del mundo que sus ciudadanos pueden votar entonces como no va a ser un crimen que la migración esté completamente dividida sus parientes sus padres allá las esposas acá se mueren los abuelos se casan los hijos y esa migración no puede ni puede votar ni puede hacer nada usted maestro Juscalía me encantaría que en el futuro a nombre de la comunidad migrante hubiese una estrategia de hacer a un lado que también las políticas binacionales internacionales de la migración fuese también un capítulo de que muchos gobiernos nos ignoran otros gobiernos nos discriminan pero también mucho más allá de todo esto las remesas siempre siguen aumentando cuando los países que tienen el potencial económico decaen decaen las remesas pero hoy las remesas subieron y solamente somos utilizados como como billete de dólar o como euro ojalá que en el futuro tengamos una una mejor este estrategia y que seamos tomados en cuenta los migrantes que también es un crimen que nos tengan divididos nuestras familias internacionales muchas gracias 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 doctor uscaglia con tanta pregunta y problema encima va a ser falta más visitas suyas y de hombres como usted en esta zona gracias preguntarle de su gran recorrido por el mundo por tanto país el tamaño de las mafias la rusa la china la mexicana en particular para tener más o menos claro el tamaño del cáncer el avance del cáncer que es ese problema en el mundo en particular en México y aquí en Zacatecas con todo gusto le agradecería su respuesta doctor y bienvenido con todo gusto gracias bien adelante por favor y luego la compañera muy buenas tardes brevemente agradecer estos espacios los foros de libertad reconocerle al doctor buscaglia esa capacidad de análisis y hacer notar la capacidad cínica y de simulación del licenciado Arturo Nale pues en esta en esta dinámica de los ejemplos que comentaba el doctor buscaglia alrededor de octubre un grupo de compañeros y yo que pertenecemos a un colectivo de la sociedad civil organizada presentamos una denuncia contra diputados que hablaban sobre un maiceo se le llama maiceo este acto de corrupción el cual presentamos pruebas se supo para toda la población y relacionado con el libro usted habla del empoderamiento ciudadano como una parte de la solución de estos vacíos de poder que sucede cuando la sociedad se organiza cuando vemos jóvenes universitarios personas en general que se organizan que han estado dando denuncias que han estado hablando públicamente sobre todo este tipo de corrupción y el poder del estado sigue siendo receloso de ese poder pues no lo otorga no deja y cuando lo hacemos tan simple como que se le da carpetazo al asunto no se sigue pues que hacer cuando el estado cuando las instituciones cuando los tres poderes ejecutivo legislativo judicial están coludidos para estos permisos tácitos de corrupción que usted hablaba gracias la compañera buenas tardes bueno también ya que el compañero habló de esto también me gustaría recordar la iniciativa de reforma para lo de la ley de participación ciudadana que tampoco pasó no estaba en manos del procurador pero en fin los intentos existen me gustaría preguntarle doctor usted hablaba inclusive de una posible implementación de una policía comunitaria en el estado de Zacatecas cree usted que se lograría después de que como usted bien lo menciona en su libro existe un sistema feudal encargado en los estados encargado de designar a los procuradores usted cree que eso es posible junto con todas otras cosas como los tipos de control que también bien ahí mencionaba el procurador el control judicial de corrupción patrimonial social cuando también usted habla de una mafiocracia en su libro esa mafiocracia que está más allá de los partidos políticos que financia campañas políticas estas empresas ilícitas que son las que van a estar al frente del estado como también decía el compañero usted cree que es posible dentro de este estado que conocemos de cualquier estado porque usted mismo lo dice en su libro cuando sucedieron casos similares tanto en Estados Unidos como durante los más de 20 años que duró la URSS con la represión y pues el no permitir que se desenvolvieran todos los derechos humanos cada individuo usted cree que es posible con este escenario usted hablaba de que es idealista pero no cree usted que estamos tan corrompidos y ensuciados en el país que lo que necesitamos es también como usted lo dijo generar nuevas instituciones pero no desde el contexto desde las que ya tenemos bueno respetuosamente su planteamiento me parece acertado pero muy utópico bueno sería todo muchas gracias bien por favor Vega no estaríamos completos sin tu participación 60 segundos nada más para adelante tenemos que partir de que el estado mexicano es un estado fallido y que está al servicio de la gran burguesía y de las transnacionales citaré el caso por ejemplo de cuando Fox que encarcelaron a dos indígenas en Querétaro por vender sus artesanías esa es la justicia en México a dos que defendieron los bosques en Guerrero los encarcelaron cuando estuvo Fox está el caso del doctor del maestro Alberto Patistán Gómez de la otra campaña zapatista encarcelado 13 años y otros que están de la otra campaña en Chiapas esa es la justicia en México entonces no queda más como dicen los zapatistas construir este mundo abajo y a la izquierda les agradezco su atención gracias Vega señorita una pregunta usted dijo al final que el análisis le parece acertado pero pero que utópico utópico lo entendí inalcanzado yo quiero comenzar con ese comentario que usted hizo porque usted es mexicano usted debe haber leído historia mexicana yo le quiero recordar a usted lo que era este país lo que era este país socialmente hablando al finalizar el porfiriato y quiero después hacerle referencia a lo que era este país al finalizar la presidencia del general Cárdenas y quiero que compare los indicadores socioeconómicos que existían al finalizar su presidencia el general Cárdenas con los que existían al finalizar el porfiriato esa distancia que recorrió México social económicamente hablando es mucho mayor a la distancia que ustedes en tu generación tienen que recorrer para hacer estas 26 acciones posibles mi análisis no es utópico la historia mexicana me da la razón no sé si me entienden lo que digo implementar estas 26 medidas que están al final es mucho menos desafiante que lo que ya México hizo entre el porfiriato y el final de la administración del general Cárdenas si ustedes ven los indicadores socioeconómicos que existían cuando terminó el general Cárdenas su administración y hay tratados muy respetables de académicos extranjeros y mexicanos que te dan la noción del recorrido social enorme desarrollo social que hubo en este país yo no creo que el análisis de implementar estas medidas cuando yo hablaba con los colombianos en el año 94 o 95 me decían lo mismo que las medidas que después los colombianos implementaron en el 95 parecían utópicas los procesos sociales de cambio son como huracanes no los puede frenar ni el procurador ni el gobernador ni el presidente Peña Nieto se llevan a todos los funcionarios y a los empresarios por delante ni los puedes pronosticar tú ni yo y ese proceso social de cambio ya está produciéndose de a poco en México a mí no me vas a decir que México hoy desde el punto de vista de activismo social de cuestionamiento de las autoridades de de que tú puedas venir acá junto a mí que podamos tener al procurador al lado y decirle se están equivocando hay mafias en el gobierno zacatecano hay problemas que él reconoció no me vas a decir que eso no es un progreso comparado al año 68 México avanza no todo lo que a mí me gustaría ver ni a lo que estoy obviamente tú tampoco pero estamos avanzando y lo que estamos tratando de generar con estas obras es catalizadores de cambio pero no podemos generar ese cambio a través de ingeniería social ¿entiendes? no podemos pronosticar la gente me dice ¿cuándo doctor usted cree que estas 26 medidas se van a implementar? no te puedo dar un pronóstico ¿cuándo se va a llevar por delante la sociedad civil a el sistema político tal como está constituido? eso no quiere decir que se vayan todos porque muchos de los que están hoy como diputados senadores van a sufrir una transformación gandiana Gandhi se van a convertir en grandes demócratas y se van a empezar a hablar de abrir el sistema político al control social muchos lo van a hacer pero hay que luchar yo no puedo aceptar sentarme acá y decirte bueno como hacen todos los expertos que yo veo por televisión en México entre comillas expertos en seguridad contabilizando muertos contabilizando secuestros diciéndote que las cosas están mal cuando hasta el 2011 yo era la oveja negra que desde el 2005 decía que esto iba a suceder y hoy están diciendo que todo está mal yo no creo en eso yo creo que hay que seguir proponiendo acciones seguir generando adhesión a esas acciones y el hecho de que tú me digas hoy acá que lo que yo te estoy proponiendo es acertado para mí es una fuente de energía y me da más energía para seguir luchando por este tipo de reformas que no solamente tiene que implementar México porque ahora voy a la pregunta del diputado migrante del comentario del diputado migrante que no sé dónde está ¿diputado? ¿se fue? bueno el diputado se fue pero voy a responder su pregunta ya está en la web ya está el diputado 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 venga venga por favor acérquese ahora 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 que tiene el libro ¿lo voy a firmar? gracias ahora que tiene el libro le voy a mostrar la página donde justamente una de las 26 medidas que yo le propongo no solamente al Estado mexicano sino a todos los estados de la región que en el marco de la OEA hasta les doy el marco de la OEA implementen un mecanismo de coordinación de regulaciones de migración inmediatamente para dejar de subsidiar a la delincuencia organizada con las disparidades regulatorias que hoy tú tienes aquí yo te estoy diciendo lo mismo en palabras más aburridas que las que dijiste tú está en la página te voy a dar exactamente dónde está la medida creo que es la medida número 25 o 26 acá está medida número 15 porque justamente la preocupación tuya diputado era la que a mí también me preocupaba a ver cuando a mí me hablaban de que la delincuencia organizada eran solamente drogas yo decía no la mayor parte de los ingresos de acuerdo a las causas judiciales a las cuales nos daba acceso José Luis Santiago Vasconcelos ex subprocurador del asiedo en la PGR la mayor cantidad de los ingresos de las delincuencias organizadas que nosotros veíamos investigadas venían de secuestros extorsiones tráfico de migrantes trata de personas drogas armas así que es un área prioritaria ahora a mí me dices que no es factible implementar esta medida hoy aquí no, no lo es y menos factible aún es que la cumbre de los presidentes Obama Harper y Peña Nieto vayan a proponer una cosa así imagínense que la cumbre haya dicho llamamos a la OEA a establecer inmediatamente un marco de cooperación y coordinación regulatoria para que las diferencias entre las barreras al tránsito libre de migrantes no les esté dando un subsidio a la delincuencia organizada ¿por qué te crees que es un negocio traficar migrantes? porque Estados Unidos impone regulaciones inhumanas y México tiene un sistema de corrupción en la frontera que deja libre y hacer lo que tú quieras al Chapo Guzmán o a los Zetas esa disparidad entre los dos países le da el mejor subsidio a los grupos criminales para seguir operando lo que tienes que hacer es coordinar las regulaciones si ayer la cumbre me hubiese salido con esa declaratoria yo le hubiese respondido al procurador y al doctor Cárdenas la cumbre fue un éxito porque ese es el mayor problema de coordinación que hoy tienen los tres países no drogas no armas sino la compraventa de seres humanos el bien jurídico más preciado es la vida humana así que yo le respondo a usted con esta propuesta humilde limitada y espero que cuando ahora lea el libro me la pueda criticar y le agrega cosas ahora se los firmo con todo gusto me falta todavía responder a varias preguntas hay que diferenciar entre Estado y gobierno el gobierno no le pertenece a la ciudadanía es votado por la ciudadanía y no representa a toda la ciudadanía a pesar de que en los discursos el presidente dice voy a representar a todos pero en realidad es gobierno el Estado por otro lado si es de ustedes el Estado no es un ente autoritario que tiene que estar manejado por un grupo de personas separadas cuando yo les propongo control social es que el control social tiene que insertarse en el Estado y funcionar junto al Estado pero no bajo el control del procurador ni bajo el control del gobernador yo no sé si los observatorios ciudadanos en Zacatecas son o no controlados por el gobierno tengo que hacer esa evaluación si lo son yo lo voy a condenar si no lo son hay que ver qué hacen a ver si están haciendo las cosas correctamente pero lo cierto es que cuando yo introduzco control social es para que el control social se inserte en el Estado y maneje junto al gobierno el Estado ¿entienden lo que les digo? gobierno y Estado son dos cosas diferentes gobierno es un grupo de personas que se tiene que sujetar a la ley que va a administrar a un Estado pero no me digan que el Estado de por sí es un mecanismo autoritario que jamás puede implementar democracias si tiene el control social adentro si lo puede hacer ¿se entiende lo que digo? el tema de tamaño de las mafias que es una pregunta que a mí me apasiona hay estudios que a los estudiantes y a los profesores que están acá presentes les puedo decir que lean un estudio de la profesora Unger Unger U-D-U-N-G-E-R que mide lavado de dinero en todos los países del mundo el lavado de dinero es la expresión máxima consumada de la delincuencia organizada cuando la delincuencia organizada lava dinero triunfó no triunfa cuando logra impunidad al asesinar a alguien no triunfa cuando logra impunidad al vender sus armas triunfa cuando lava ese dinero y lo institucionaliza y paga impuestos el objetivo del Chapo Guzmán es pagar impuestos que le laven el dinero claro no quiere maximizar impuestos pero pagar impuestos ese estudio la pregunta que me hicieron mide qué estimación hay del lavado de dinero en cada país del mundo esa estimación me dice a dónde va a parar el dinero de grupos criminales y de otras fuentes ilícitos no tiene que ser delincuencia organizada el lavado de dinero puede provenir de otros tipos de delitos entre el 18 y el 20% del lavado de dinero mundial de todo el planeta está estimado por la profesora Unger está en los Estados Unidos de Norteamérica el 3% del lavado de dinero mundial le doy una cifra curiosa si la recuerdan está en el Vaticano es por eso que el Papa Francisco es por eso que el Papa Francisco la primera medida que el Papa Francisco implementó en mi tema fue establecer una unidad especial contra el lavado de dinero en el mismo Vaticano convocó a expertos como yo para que comiencen a combatir y a prevenir el lavado de dinero dentro del mismo Vaticano y comenzó a promover el procesamiento penal de sus propios obispos y cardinales y hay varios de ellos muy famosos les doy otro ejemplo entre el 3 y el 4% del lavado de dinero mundial están en Austria cuando a mí me vienen a hablar de delincuencia organizada no me vengan a hablar de México la delincuencia organizada en su expresión más sofisticada y consumada está en los países más desarrollados ustedes acá en México pagan el alto precio de la violencia generada por la delincuencia organizada y muchos de los delitos originalmente cometidos si se sitúan en países como Nigeria México Guatemala El Salvador pero la delincuencia organizada a través de sus diferentes estadios de consecución y el lavado de dinero es el último estadio más sofisticado y el que yo le llamo el estadio consumado de la delincuencia organizada se produce en los países más sofisticados esto no está probado por mí esto está probado por un estudio que es la consecución de muchos estudios académicos que fue publicado y está accesible gratis publicado por la profesora Unger y otro profesor que se llama Walker Walker con W para los que les gusta la estadística aplicada la jurimetría que es mi tema vayan a ese estudio y van a ver las estadísticas que les acabo de dar entonces yo mido la presencia de delincuencia organizada a través de la presencia del lavado de dinero la delincuencia organizada más poderosa del planeta está en los Estados Unidos pero eso los Estados Unidos no lo niegan lo que pasa que al Estados Unidos al ser un estado más fuerte logra controlar las expresiones más violentas las que tienen mayor impacto social pernicioso dañino las logra controlar y acotarlas por eso los grupos criminales cuando cruzan la frontera que la cruzan de la misma manera que tú y yo y viven del otro lado cambian su comportamiento de manera muy racional se dedican a actividades criminales primero se atomizan como sabe muy bien usted se atomizan en grupos más pequeños para que no sean tan visibles y el FBI no les caiga encima porque tienen controles más sofisticados cometen sus delitos y lavan el dinero de una manera muy sofisticada el lavado de dinero es un delito de guante blanco es un delito que normalmente no genera muchos homicidios en algunos lugares sí en Rusia por ejemplo pero no en general sé que esa es la respuesta a la pregunta espero que esa respuesta sea clara el mejor estudio que yo inclusive lo menciono acá en este libro es un estudio interesante felicidades muchas gracias a todas y a todos gracias la jornada zacatecas tv un espacio de libertad